¡Felicidades, muchachas! ¡Vale! 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 Y lo que te doy es que vivir no es solo un sueño Te creíste en la más linda de las semillas Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no vuelve a lo pasado Ni te quita las piedras del camino Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño De tu padre descuidado, de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy, yo te enseño A querer como a nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy, yo te enseño A querer como a nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño ¡Ahí quédate, la Comprancencia! ¿Fueron?